¿Qué es la ley de endometrosis? El tener un día de la endometrosis, un mes de la endometrosis, a su vez lo que es la difusión entre las pacientes, lo que es el entrenamiento de los médicos para lo que es el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, lo que es generar centros de alta complejidad, sea tanto para las pacientes que tienen su fertilidad como las pacientes que tienen dolor. O sea, realmente la idea es muy interesante. Lo que tuve como referencia es que es provincial. Provincial significa que solo se va a aplicar a los hospitales públicos cordobeses y solo se va a aplicar a la APROS, que es la mutual de la provincia. Digamos que todo lo que es hospitales privados, mutuales prepagas privadas, no van a ser alcanzadas por la ley. Pero en líneas generales yo creo que por algún lado debemos empezar.